Hermanos en Cristo, que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y a sus familiares. Hermanos, como somos hijos de Dios, que debemos darle lo mejor de nosotros a Dios, vamos a escuchar este gran e importante mensaje, mientras lo iremos reflexionando para tomar las medidas correspondientes. ¿Qué está pasando con los cristianos? No sé si ustedes lo alcanzan a ver, como el cristiano ni una cosa ni otra, ni muestra el agradecimiento a Dios cuando viene a misa un domingo, ni tampoco le tiene respeto a Dios. Empezando por la vestimenta, hermanos. ¿Cuánta gente se viene a misa el domingo como si fuera a un momento deportivo? O gente que se viene con su pijama y todo eso. ¿Por qué, oye? ¿Por qué no honras a Dios con una vestimenta digna? ¿Por qué no lo haces? Porque no te importa Dios. O sea, para mí no es importante Dios. Porque si fuera importante para mí Dios, yo me vestía a la altura. Si yo voy a tener una cita con una chica que siempre me gustó, un joven que dice, voy a tener una cita con una chica que siempre me gustó y le dije que si quería salir y me dijo que sí y voy a llegar por ella, yo no voy a llegarle en chancletas a la chica, yo voy a llegar con mi ropita con la que mejor me veo para verme bien frente a ella. ¿Por qué? Estoy honrando a esta muchacha. Se merece que yo llegue bien vestido. ¿Cómo voy a llegar ahí nada más? De una manera guandaja y espantosa con esta mujer. No, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Y sin embargo, fíjense cómo para las cosas de Dios, cómo salga la ropa que me ponga. ¿Por qué? Porque no honras a Dios. Porque para ti no es importante Dios. Retírese su gorra hermanos, hermanito que va entrando. Quítese la gorra. Estamos hablando de esto. Yo honro a Dios desde mi vestimenta y me visto a la altura porque vengo frente a Dios. Chequen ustedes el factor del tiempo. Lo mismo le da a muchos cristianos llegar a media misa o acabándose la misa o llegar tarde a misa. Lo mismo le da. ¿Por qué? Porque no le tiene respeto a Dios. Porque no honra a Dios. ¿Cuántos cristianos se vienen con su firulais? ¿Habráse visto? Échate una vuelta allá a Israel. A ver si ves a un judío que se meta con un perro a la sinagoga. Checa a ver si se mete un musulmán con su mascota a la celebración, a la mezquita. Pero si puedes verlo en los templos católicos. Ya es común ver en los templos católicos la persona que no puede deshacerse de su firulais, de su mascota, de su animalito. Ya lo trae. Y casi quiere que le pongan reclinatorio también al perro. Aquí, padre, póngamele por qué. Viera qué católico es mi firulais. Reza al Padre Nuestro, mire. Lo ladra muy bien. No le tienes respeto a Dios. No le tienes respeto a Dios. Porque si le tuvieras respeto a Dios no hacías esas tonterías de traerte un perro a la celebración eucarística. Si quieres llévatelo al centro comercial y si quieres llévate donde tú quieras. Si tú llegas con tu perro al teatro de Guadalajara, aquí el teatro de Goyado, de Guadalajara, pregunta a ver si te dejan entrar con el perro a una obra clásica. Te avientan para afuera con todo el firulais, hermano. Dice, no, no, hermano. Civilízate. Ubícate dónde estás. Fíjate dónde estás. Pero en el templo católico sí se vale, padre. Ahí sí se puede. Puedes llegar a la hora que quieras. Puedes llegar vestido como tú quieras. Puedes llegar, si quieres, con el firulais. Y también puedes llegar con tu celular para responder cuantas llamadas te entren. ¿Por qué? Porque no le tengo respeto a Dios. Porque si le tuviera respeto a Dios me venía vestido a la altura. Llegaba a la hora que tenía que ser. Dejaba a mi perro en mi casa y apagaba mi celular, hermanos. El cristiano que le tiene respeto a Dios porque lo tiene en lo más alto. Porque para mí Dios es el más importante. Por eso le voy a respetar a Dios. Su tiempo, todo, absolutamente todo. Pero chequen ustedes, hermanos. Si no me estoy equivocando. Échense una vuelta al templo que quieran hoy domingo en nuestro Guadalajara para que vean que esto que les estoy diciendo lo van a ver. ¿Si les ha tocado ver esto? Lo van a ver, hermanos. Así es. ¿Por qué? Porque el cristiano cada vez mal está perdiendo el respeto a Dios. El respeto a Dios. Y lo está tomando como si fuera el amigo. Eh, buena onda. Él me deja hacer todo eso. Él es bien buena onda. No. No, no, no. No es buena onda. Él es tu Dios. Y lo tienes que respetar. Por eso el domingo cuando vienes a misa lo haces con dos sentidos, hermano. Ven y agradecele a Dios que te dio seis días en el que tuviste manera de moverte. Pudiste mover tus piernas posiblemente. Te fuiste a trabajar. Tuviste alimento en tu mesa. Se llegó la noche y tuviste un techo. Tienes ropa. Hay un plato de comida. Tienes gente que te quiere. Todo eso te lo dio Dios, hermano. Todo eso te lo dio Dios. De Él proviene todo. No se merece que le regales cincuenta minutos. Un domingo, nada más. Un día a la semana. Te está pidiendo Dios conságrame un día que es el domingo. Y ni siquiera te pide que estés todo el día metido en el templo o rezando todo el domingo. Solamente te pide una cosa. Celebra la misa, hermano. Pero hazlo bien. Hazlo bien. Y eso nada más es para ustedes. También es para nosotros. Los sacerdotes. El sacerdote va a celebrar varias misas. Hazlo bien. Tu sacerdote honra a Dios celebrando una misa digna. El sacerdote tiene que celebrar la misa de manera digna. No con prisas ni con nada. ¿Por qué, Padre? A ver, ¿por qué quieres celebrar la misa con prisa? ¿Por qué? Honra a tu Dios. Proyecta a tu sacerdocio como tiene que ser en una celebración eujarística. El que se viene a honrar aquí es a Dios. No al sacerdote. Cuando el sacerdote se vuelve el protagonista, él quiere que lo honren a él. En los domingos que venga la gente y que me honre a mí. Y que... No tú, tú quién eres, hermano. Tú, tú eres un sacerdote que está presidiendo la celebración y está dirigiendo a toda una comunidad para que juntos sacerdote con el pueblo se dirijan a Dios. Vamos a honrar a Dios. Por eso, desde que inicia la celebración, los hermanos de liturgia te dicen apaga tu celular, hermano. Sé consciente de dónde estás y qué vas a hacer. ¿Para qué? Para que hagas una verdadera consagración de tu día domingo a Dios. ¿Y qué pasa cuando se termina la misa, hermanos? ¿Cuántos cristianos católicos que están desesperados porque ya se tiene que acabar la misa? Traen prisa. Ellos ya quieren que se acabe la misa. Aquí, yo tengo tres meses en esta comunidad y cuando se termina la misa del domingo les digo recuerden, hermanos, que la misa se termina hasta que sale el sacerdote. Yo estoy dando esas instrucciones y ustedes están viendo para acá, ustedes no ven para atrás, yo estoy viendo acá. Yo estoy dando esas instrucciones y hay gente que ya va para afuera, hermanos. Ojalá que hoy no nos pase y si no, pues cálense a dar una volteita cuando estoy dando la instrucción para que vean que hay gente que ya va para afuera. O sea, le estás diciendo en este momento le estás diciendo él ya trae prisa y él ya no soporta más un minuto más en el... Hermano, espero que así te hagas también el día que te traigan en cuerpo presente a la misa, a la celebración también. Que te saquen rápido, hermano. Rápido, saquen a este hermano porque él le gustaba la prisa y ya, ya le di la bendición. Avientenlo para afuera ya, hermano. Llévenselo al panteón ya. Oye, no es posible, hermano. Este es el momento para Dios. Todo lo que recibiste estos seis días es gracias a Dios, hermano. Dios te lo regaló. Dios te permitió el tiempo. Te dio las 24 horas diarias, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Te dio las 24 horas completitas y las horas que llevamos ahorita que son 12 horas con 31 minutos. Te lo ha regalado. De él viene. No le quieres regalar ni siquiera los 50 minutos bien, dignos. Vístete bien. Llega la hora. Apaga tu celular. Salte cuando se termine la misa. No puedes hacer 50 minutos bien para Dios. No estás preparado, hermano. No estás preparado para dedicarle el día de descanso a Yahvé, a Dios. No estás preparado. Y luego nos volvemos exigentes con Dios. ¿Por qué no me ayudas a mí? ¿Por qué? Hasta exigente. ¿Cómo le ofreces tú el día a Dios? Tienes cara y tienes mérito para poderle decir al Señor, Señor, concédeme esta gracia que te pido. ¿Haces tu domingo y se lo consagras bien a Dios? ¿O a quién le consagras el domingo tú? Iré, Padre, llegaron mis hijos a visitarme e hicimos una carnita asada. ¡Qué bonito! Celebra con tus hijos tu carnita asada y las quesadillas que le gustan a tu hijo y por eso te visitó hoy. Pero no dejes tu misa, hermana. Iré, Padre, me fui al estadio a ver a mis chivas, a quien tú quieras. ¡Qué bueno, hermano! Un espacio recreativo. Vete, entretente, te fuiste al estadio. ¡Qué bueno! Pero no dejes la misa. Iré, Padre, hoy domingo me fui a andar venciando ahí en el tianguis. Hay gente que le gusta recorrer kilómetros en el tianguis viendo tiliches. ¿Hoy vas a comprar algo? No, pero me gusta ver los tiliches. Ah, bueno, está bien. ¡Qué bueno! Paseate por el tianguis todo lo que quieras. Pero no dejes tu misa. Esto es así. ¿Por qué una cosa va a quitar la otra? Ay, Padre, es que vino mi hijo y le gusta tanto como le hago unos frijolitos con un molcajete y todo eso. Ya no alcance a ir a misa. Tú estás honrando a tu hijo, no a Dios. El domingo se lo estás consagrando a tu hijo, a las quesadillas y al firulais porque fíjense qué curioso es este fenómeno. La gente no se levanta temprano. Hay gente que no se levanta temprano para venir a una misa. Pero sí se levanta temprano abrir la puerta al firulais para que haga del baño ahí en el jardín. O se levanta ay, tengo que sacar a las cinco de la mañana al firulais porque él a esa hora le gusta salir a la banqueta y hacerse del baño y ya recojo yo las heces y luego ya me regreso. Para eso sí te levantas, para Dios no. ¿Dónde andas tú, hermano? Pregúntate tú y yo también me pregunto ¿cómo andas como cristiano católico? ¿realmente estás honrando a Dios? ¿el día domingo se lo estás dedicando a Dios? ¿o a quién le dedicas el domingo? ¿a quién? Es importante que hoy lo pensemos, hermano. Y ojalá, ojalá que tomemos conciencia y nunca más te vuelvas a venir a misa en chancletas y en shorts y en playeritas del fútbol y esas cosas y ojalá, hermano, que nunca más vuelvas a venir a misa con tu celular activo y respondiendo cuando te llame y ojalá que nunca más vuelvas a venir a misa y tengas prisa por salirte rápido ¿eh? y ojalá que nunca más vengas a misa y llegues a la hora que te pegó la gana no, hermano se trata de Dios se trata de Dios si Dios quiere, hermano este es tu último día y se acabó oye, pero que si Dios quiere este es tu último día y sin embargo mira cuánta misericordia ha tenido contigo y conmigo yo también quedé pensando porque me me impactó esta noticia que me llegó por el por el whatsapp de los hermanos sacerdotes del padre Pedro yo lo conocí yo estaba en el decanato con él un padre joven y todo eso se cayó en su casa ¿cómo se golpearía? no sé quedó muerto el padre tiene mi edad hermanos un sacerdote de mi edad 25 años no, no se quiere o sea ¿qué se iba a imaginar el padre Pedro Jaime se llama él también era un exorcista por cierto ¿qué se iba a imaginar el padre Pedro Jaime que un domingo a esta hora en el baño de su casa iba a ser su último instante de vida no, hermanos toma conciencia toma conciencia y sea agradecido si Dios te dio las 24 horas del día de toda esta semana ¿cómo no le voy a dar con mucho amor y cariño a Dios estos 50 minutos? no le hace padre tarde si una hora y media ¿qué? aquí no lo aguantamos si aguanta una hora y media no, no se crea si padre con mucho gusto ¿por qué? porque Dios ha estado espléndido conmigo Dios me dio todo lo mínimo que quiero hacer es honrarlo con todo el respeto que se merece y honrarle su tiempo puntual siempre para Dios y honrarlo cuando yo presento mi ofrenda esto que te voy a comentar es muy cierto y quiero que lo guardes en tu corazón porque de repente esto se presta en muchos católicos porque ignoran esto a una mala interpretación el momento de la colecta el momento de la colecta es un momento tan importante hermanos espiritual aunque lo aunque lo vean de repente así como que es el momento que yo tengo que dar mi ofrenda económica es un momento de una profundidad espiritual como no tienen una idea en verdad se los digo porque porque Dios Dios está viendo tu acto de generosidad pues se llama la colecta porque esto es para la colectividad eso no es para los zapatos del jura lo que se hace en la colecta es para la iglesia y la iglesia es Cristo cuando tú das cuando tú pones tu moneda o tu billete en la canasta esta es tu ofrenda que tú le estás poniendo a Dios Señor tú me regalaste todo esto y yo quisiera darte todo lo que tengo y aquí está ¿por qué? porque a Dios no le importan tus monedas a Dios le importa tu gesto de generosidad que tienes porque te lo va regresar eso dalo por hecho si tú soltaste un billete de 100 pesos te lo va regresar Dios hermano esto es así te lo va regresar Pedro acabamos de leer un evangelio donde Pedro le dijo oye Señor pues nosotros hemos dejado todo por ti que nos va a tocar y que le respondió Jesús mira Pedro el que sea capaz de ponerme por encima de su padre su madre su esposo su esposa sus hijos su casa su trabajo sus bienes y me pones por encima de te voy a dar en esta vida al ciento por uno y también te voy a dar la vida eterna así es Jesús y lo va a cumplir por eso cuando viene la colecta hermanos para nosotros los cristianos es yo le yo le pongo mi ofrenda a Dios que esta es una inversión porque Dios me lo va a regresar y si no me la creen cálense un día hacer esto denle a Dios Dios no se queda con nada Dios siempre te lo multiplica te lo regresa ese es el sentido de la colecta Dios ve también tu gesto generoso y de agradecimiento por lo que te dio Él y por eso aquí está mi diezmo los cristianos protestantes ellos lo ven realmente como un negocio hermanos un negocio económico ustedes saben que para los protestantes el que los pastores tengan riquezas materiales es un signo de bendición de Dios por eso hay pastores que tienen aviones se ven ustedes eso hay pastores protestantes que tienen aviones y que tienen carros de gama que solamente los grandes futbolistas lo tienen porque porque para ellos creen que es una bendición que su pastor tenga todo esto y por eso le dan el diezmo ahí si dan el diezmo de todo lo que recibiste en la semana el diezmo lo das cada ocho días estamos leyendo un artículo muy interesante de un pastor protestante que les está predicando a los hermanos de la siguiente manera y dice acabo de tener una audiencia con Dios y Dios ya permitió el empezar a vender terrenos en el reino de los cielos así como lo están escuchando y cada metro les cuesta cien dólares así de que mis hermanos dice amén hermano ve comprando tu terreno en el reino de los cielos cuantos metros quieres en el reino de los cielos suelte sus dólares ahí hermano no me sorprende el pastor me sorprende la gente que cree que ese pastor le puede vender metros en el reino de los cielos ah no pero hay gente que lo cree no si vean ustedes a los hermanos de la luz del mundo es evidente lo que hizo este hombre nazón la violación que hizo a tanta niña es evidente están los videos preséntaselos a los hermanos de la luz del mundo ahí en la hermosa provincia a ver si te la creen aún con videos a ver si te lo creen no no lo creen no él es un ellos ya lo consideran como un mártir es mártir él está padeciendo en la cárcel en Estados Unidos pobre de él la mente hermanos la ignorancia nos puede llevar a niveles terribles bueno que pasa con nosotros los cristianos como le dedicas tú a Dios este domingo honras a Dios realmente tú le presentas a Dios tu ofrenda no solamente tu dinero tu vida tu tiempo todo se lo presentas a Dios Señor aquí está dispón de esto tú me lo diste este domingo es para ti y vengo y celebro la misa con todo mi corazón y te vas hasta lleno de tu corazón hermano cuando vienes con un gesto de agradecimiento cuando sales de la misa sales agradecido y sales verdaderamente colmado cuando vienes nada más a soportar una misa hermano sales hasta renegando por eso hermanos hoy hay que aprender esto hay que pedirle a nuestra madre santísima que fue toda de Dios ella le dio todo de Dios todo lo que me pidas soy tu esclava lo que tú me pidas esto va a ser así va a ser soy toda tuya hay que pedirle a María santísima que nos enseñe a ser agradecidos con Dios a ser generosos con Dios a darle de lo que Él mismo nos da que hoy la poderosa intercesión de María nos alcance esta gracia a todos nosotros los cristianos católicos así sea gracias a todos los cristianos